Aquí comienza un programa de televisión diferente. En los próximos 30 minutos, usted no podrá despegarse de la pantalla. Ya está pronto para salir al aire nuestro conductor, Jorge Bonica. Hace muchos años es la imagen de la veracidad en el periodismo. Se incienden las luces, se prenden las cámaras. Aquí comienza La Pura Verdad. ¡Adelante, Jorge! Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de La Pura Verdad. Gracias a todos los televidentes de gran parte del país que nos envían mensajes, nos envían WhatsApp a través del 098-344-228, pidiendo que toquemos algunos temas. Siempre nos dan alguna cosa, nos dicen, ¿por qué no tocaste al tema? ¿Por qué no hablas de tal otro? ¿Por qué no mostraste tal cosa? Y bueno, vamos a, por supuesto, a seguir de alguna manera ese intento de nuestros oyentes y televidentes de poder tratar algunos temas que son muy especiales, han sido candentes y siguen siendo candentes. Me voy a referir en este primer bloque a lo que ha sido la Operación Océano. Creo que todos saben de qué estoy hablando, pero igual lo vamos a explicar. Menores de edad que se prostituían y mayores de edad que las contrataban para tener sexo de distintas formas con retribución pagándoles de alguna manera, ya sea con dinero, con regalos, con viajes, con otras cosas. Bueno, es un delito, es un delito. Y además las leyes de nuestro país son claras y conductentes, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero del momento que se tiene sexo con un menor, retribuyéndole con dinero, se está cometiendo un delito. Y el mayor, el hombre en este caso, que realiza esa acción, es el responsable. No sirve aquello de que yo no sabía que era menor. Porque hay chicas de 15, 16, 17 años que parecen mujeres grandes, que parece que tuvieran 20, 21, 23, 20 y pico. ¿Correcto? Que están desarrolladas y que uno puede tener la duda o confundir claramente que se trate de una menor. Pero lo cierto, lo cierto que este caso ha despertado un montón de polémicas. Por un lado, la fiscal, que ha atacado rotundamente el tema y que ha imputado a más de 30 personas, 30 hombres, por ese delito. Y empezó todo el juicio y las pruebas que presenta Fiscalía para hacer su formalización. Y del otro lado, tenemos los tigres de los abogados uruguayos. Ahí están todos los abogados, o la gran mayoría de los abogados, entre comillas, famosos. Que han sido contratados, y no debe ser muy barato contratar a estos abogados. Algo que vamos a hablar en otro momento también. O hacemos un paréntesis y lo hablamos ahora. Los abogados cobran lo que quieren. Después, he visto cada cosa que he quedado realmente asombrado. Abogados que han cobrado un apartamento como sus honorarios. O un automóvil como sus honorarios. Conozco varios que han ocurrido de esta manera. Y los honorarios dependen de la cara del cliente, del caso que sea, y del abogado que sea. Es decir, hay gente que no puede bancar, entre comillas, alguno de estos abogados famosos que están hoy defendiendo a los imputados por la Operación Océano. Y bueno, se enojan los abogados porque dicen que ellos no son chicaneros. Que han cometido error en la fiscal. Y ahora, cuando se esperó un año y medio para llegar a tener una audiencia en la cual la principal víctima, según la fiscalía, daba la cara y contestaba todas las preguntas que los abogados habían preparado para eso. Bueno, se armó lío, se armó lío porque la muchacha declaró que la fiscal había ido a tomarle declaraciones a la casa. Y eso no constaba en ningún lado. Y el nuevo código penal dice claramente que no se le puede ocultar ninguna de las acciones realizadas por la fiscalía a los abogados defensores. Bueno, inmediatamente vamos a reclamar, vamos a pedir que se paralice esta audiencia, vamos a pedir la nulidad, no solo de la audiencia, sino del juicio. Y algunos lo pueden calificar eso como una chicana y no hay por qué enojarse. Pero para algo son los abogados más representativos que hay en Uruguay. A la más mínima chiquita oportunidad que tenga de favorecer a sus clientes lo van a hacer. Entonces, yo no hablaría de chicana. Yo hablaría de profesionales muy celosos de su profesión y en defensa de los intereses de quien lo contrata. Y eso es lo que ocurrió. Pero más allá de la legalidad de todo esto, esto es un clarísimo mensaje a toda la población uruguaya. El mensaje claro y contundente. Acá la justicia que iba a ser rápida, que iba a ser ejecutiva, que las condenas iban a superar a los juicios que se hacían. En este caso quedó absolutamente claro que la burocracia en la justicia sigue existiendo igual que antes. Solamente que depende del abogado defensor, de cómo trabaje la fiscalía, cómo trabaje la policía, como auxiliar de los fiscales. Y ese es el problema que hay acá. Y después vamos a decir, al final, algo que seguramente a muchos le va a doler. A muchos no van a estar de acuerdo. Pero no me caracterizo periodísticamente por decir algo que le gusta a todo el mundo. Para mí, según el abogado que tenés y según la plata que tenés, es la posibilidad de que tenés de zafar o no zafar ante una imputación que te haga. De cualquier tipo, de cualquier calibre, con un buen abogado, que yo no le llamaría abogado, un buen defensor, que las conozca todas, que sepa cómo encarar todo esto. Sin duda que este código penal favorece enormemente al que tiene plata. Y el que no tiene plata, el que tiene que defenderse él con un abogado oficio, o con un abogado recién recibido, o un abogado que no tiene experiencia, tiene mucho más chance de ir en cana que cualquiera de estas personas que hoy han sido imputados por este delito. El delito es desagradable, es rechazable, sin duda que es rechazable. No tengo la menor duda que es absolutamente rechazable. También un señor me llamaba y me decía, mirá, Bónica, ¿y ellas qué? Es que ellas qué son. Ellas se estaban prostituyendo. Ellas pedían un dinero a cambio de sexo. Ellas hacían sus videos y los subían a las redes y se ofrecían sexualmente. Entonces, ¿no son responsables también de lo que están haciendo? Alguien por allí me dijo, ¿y no son responsables los padres de esas chiquilinas? Todo es materia de opinión, sin lugar a dudas. Lo cierto y contundente que es un papelón enorme para la fiscalía, para la justicia, que después de un año y medio donde se ha probado que un mayor tenía sexo con menores pagando, aún no se sepa si es inocente, si es culpable, cuánto tiempo pasa o qué es realmente lo que pasó. Porque yo conozco a algunos de esos abogados que han hablado conmigo, que defienden y dicen, mi cliente es absolutamente inocente. Se está comiendo un garrón enorme. No te imaginas lo que es. Y lo puedo probar y lo voy a probar. Esperemos a ver qué pasa. Pero lamentablemente, como digo siempre, esperamos, esperamos, tiramos la pelota para adelante, mientras que el que roba una gallina, al otro día, está en cana. Vamos a una breve pausa. Venimos al segundo bloque de La Pura Verdad. Ya volvemos, ¿eh? Por tan solo 100 pesos por mes, recibe en tu celular el programa de radio, el programa de televisión, La Pura Verdad, y el afamado semanario, El Bocón. Además, todas las noticias, minuto a minuto, con el estilo de Jorge Bonica, Colectivo Habitab, 115035, Red Pagos, Cuenta Mi Dinero, 1-108-181-9. Apoya al periodismo independiente y sin ataduras. Comunícate con Jorge al 098-344-228. Gate, Uruguay, despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. Email gateuruguay.gmail.com Whatsapp 099-48-73-24 Gate, Uruguay, despachantes de aduana. Llegó la solución para todas sus necesidades de construcción. Llegó Vila Construcciones. Construcciones nuevas, a los mejores precios de plaza. Reciclaje de antiguas construcciones. Reciclaje de baños y cocinas. Totalmente a nuevos. Carpintería en madera y aluminio. Techos en isopanel. Termine con sus problemas de techos con nuestras impermeabilizaciones. Son las mejores del país. Trabajos garantizados en yeso. Vamos a todo el Uruguay. Trabajos ante el Banco de Previsión Social. Vila Construcciones. Teléfono 098-941-722. Vila Construcciones. ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no atreverte a soñar? Para todo eso, tenés CACSOE. Tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. CACSOE. Siempre de tu lado. Y bien, amigos, continuamos aquí en La Pura Verdad. Agradecimiento a los 21 canales de televisión cable que emiten nuestro programa. Todos ustedes que están allí, detrás de la pantalla. Un abrazo fraterno, sin lugar a dudas. Y el agradecimiento enorme, no solo a los que nos mandan mensajes, sino a todos los que están del otro lado y no los conocemos. Después, cuando vamos a algunos de los departamentos, nos pasó en Rivera hace poquito, que en Canal 8 de Rivera se ve muchísimo el programa. Bueno, mucha gente, inclusive en la calle nos paraba y decía, la pura verdad, Bonica, seguía así. Así que gracias sinceramente a todos. También el enorme agradecimiento a todas las empresas que se van sumando a nuestras tandas comerciales, que hacen posible estar en el aire sin lugar a dudas. Gracias a todos. Y si usted quiere hacer publicidad en este programa, el 098-344-228, nos llaman, es directamente conmigo. Buscamos a ver cómo ustedes pueden llegar a estar también en la promoción de su empresa o su comercio en este programa también. Vamos a hablar de un tema que, sin duda, también ha traído cola, que es la renuncia del Ministro de Turismo, Germán Cardoso, que ya ocurrió hace un tiempo. Se reintegró luego a la Cámara de Diputados, inmediatamente, o sea que tiene fueros parlamentarios. Hubo una denuncia penal presentada por todos los senadores del Frente Amplio, que presentaron una denuncia pidiéndole a la Fiscalía que investigue y da nombres de quienes se tiene que investigar, por supuesto. Nosotros hemos accedido a información, como han accedido otros medios también, no es una exclusividad ni nada por el estilo. Y queremos puntualizar en algo. A ver, ¿cómo era el sistema? ¿Quién decía esta publicidad sí, esta publicidad no? Porque el tema acá fue que hubo una oferta para hacer publicidad digital, que hay que hacerla, que es real y no es la más cara, es la que se puede hacer verdaderamente y que llega a todo el mundo, es decir, que tiene un perfil internacional que tenemos que decir, sí, hay que hacerlo, ¿no? Correcto. Ahora, ¿quién maneja eso? ¿Quién elige a las empresas? ¿Quién elige la oferta? ¿Y quién le hace llegar al ministerio la oferta esa? Bueno, quien elige, quien estudia y quien finalmente presenta al ministerio es la agencia de publicidad que maneja la cuenta del ministerio. Entonces, debemos empezar por ahí. Nosotros hace 26 años que decimos, ¡ay, joda! con las agencias de publicidad, con la publicidad del gobierno. Y nadie la investiga. Nadie dice, a ver, un poquitito, ¿qué estamos hablando? Una empresa que vino, presentó una oferta de 280 mil dólares para probar, pasó por la agencia, la agencia la habrá estudiado, me imagino, habrá visto quiénes eran los que hacían la oferta, los antecedentes que podían tener, si el costo era ese o era alto, o se estaban pasando, y después de pasar por el filtro de la agencia, llega directamente al ministerio. ¿Correcto? Eso es lo real. Entonces, si hay una empresa que llegó al ministerio, que el ministerio inclusive la llegó a aprobar, se aprobó, o sea, pasó por todos los filtros que tiene que pasar por el ministerio de turismo. Y después hubo un problema porque no se le podía pagar a esa empresa porque tenía una cuenta en un paraíso fiscal. Y yo me pregunto algo, ¿la agencia que recomienda no sabía eso? ¿No le dijo a la empresa, no, mire, perdóneme, usted tiene que tener una cuenta en tal lado? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Yo lo único que digo, y no lo digo con ironía, ni lo digo porque yo sepa algo más que nadie sabe, que la publicidad del ministerio de turismo tiene que pasar por una agencia, y la agencia es responsable de lo que está presentando al propio ministerio. No tengo la menor duda que tiene que ser así, sin duda. Entonces acá, lo que hay que investigar en lugar de hacer toda la payasada y el circo de una comisión investigadora de parlamentarios que no sirve para nada, absolutamente para nada, porque son políticos, que cada uno tiene puesta su camiseta, lo que hay que hacer acá, lo primero que hay que hacer es investigar la agencia de publicidad que tenía o tiene el ministerio de turismo. No solo hay que investigarla por este caso, hay que investigarla por todos los años que ha sido la agencia de publicidad del ministerio de turismo. Hay que citar a la ex ministra Lilian Kichyian, y hay que citar al ex subsecretario del ministerio de turismo, y hay que citar al ex director de turismo también para saber cuál era el manejo de la agencia y la relación empresarial y técnica de la agencia con el ministerio. Entonces, una vez que se sepa claramente si la agencia, no estoy diciendo que lo haga, pero la agencia, ¿cómo cotiza? ¿Le dan un precio? ¿Llevan una comisión? ¿A quién le cobra comisión? ¿Cobra una mensualidad al ministerio de turismo? ¿O le cobra una comisión a los clientes que le ofrecen la publicidad? Y por ahí vamos a encontrar, sin duda, resultados que a usted y a mí nos va a sorprender. Última pausa, venimos para el cierre de este programa, la pura verdad. Ya volvemos. Por tan solo 100 pesos por mes, recibe en tu celular el programa de radio, el programa de televisión, la pura verdad, y el afamado semanario, el Bocón. Además, todas las noticias, minuto a minuto, con el estilo de Jorge Bonica, Colectivo Habitab, 115035, Red Pagos, Cuenta Mi Dinero, 1-108-181-9. Apoya al periodismo independiente y sin ataduras. Comunícate con Jorge al 098-344-228. Al norte de la capital termal del país, se encuentra el primer 5 estrellas de aguas termales. Arapéi Termal Resort & Spa. El mejor lugar para los momentos inolvidables. Arapéi Termal Resort & Spa. Cerca de 18.000 accidentes de tránsito se registraron en todo el país durante 2020. Más de 22.000 lesionados y casi 400 fallecidos. Detrás de esos números que impactan, hay personas. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes. En lo que va del 2021, las cifras ya muestran una mejora, gracias a la prevención y conciencia de todos. Estamos a tiempo de que esta no sea una nueva pandemia. Respeta las señales. No uses el celular mientras pasa el volante. Y evita excesos de velocidad. Junta Departamental de Maldonado. En el marco del plan de inspecciones zonales, seguimos recorriendo los barrios y las localidades de todo el país para detectar y denunciar situaciones de estafa o hurto de energía eléctrica. Existen quienes se esfuerzan por cumplir, mientras algunos aún pudiendo eligen no hacerlo. En UTE, trabajamos para transformar con energía nuestro país. UTE En Canelones comenzó el programa de erradicación de basurales. Transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad. A partir de acciones de limpieza, educación ambiental, control y vigilancia, apostamos a seguir cambiando nuestros barrios. Seguimos haciendo historia para cambiar el futuro. Productora Televisiva Internacional, Román Producciones. Desde Mercedes, Uruguay, para 45 países en los 5 continentes. Una ventana al mundo latino. Y bien amigos, llegamos al último bloque, el final de esta edición de La Pura Verdad. Y la verdad, la producción del programa no podía dejar pasar por alto lo que fue el tema de esta semana. Bueno, el gran tema de esta semana. Nos olvidamos de la gente que está pasando mal, de los 200.000 desempleados, de los 600.000 uruguayos que cobran menos de 20.000 pesos por mes. Nos olvidamos hasta de la pandemia y del COVID. Sí, así es. ¿Por qué? Porque este hombre fue el que acaparó todos los medios de comunicación, y no solo deportivos. También fue portada de los principales diarios, revistas e informativos de nuestro país. Me refiero al maestro Oscar Washington Tavares. Que se iba, que no se iba, que lo echaban o que no lo echaban. Renunciar nunca habló. Pero los neutrales, después de la catástrofe contra Argentina, un pesto, nos dieron impresionante. Pero además nos dio a Argentina un pesto distinto. ¿Por qué? Porque ni reaccionamos. Ni siquiera tuvimos rebeldía. Ni que hablar que faltó la garra charrúa. Porque nos pueden ganar. Pero para ganarle a Uruguay, hay que transpirar la camiseta y no solo ser buen jugador. Pero eso no ocurrió. Vimos jugadores absolutamente entregados, híbridos, como que no tuvieran sangre en las venas. Jugando mal, sí, mal integrado el equipo, es muy factible. Pero acá no vibró nadie. Y tampoco hubo un entrenador que al borde de la raya, a los gritos, los arengas, esté potenciando la energía y el amor propio de los uruguayos. Y no puede ser entrenador si no puede estar al borde de la raya. No puede ser entrenador Tavares si no entrena como entrenan todos los entrenadores del mundo. Y así nos va. Ya pasó la era Tavares. Sin embargo, cuando los nostrales creyeron que era el momento de cambiar, después de la goleada de Brasil, ¿qué pesto? Baile. Porque fue baile. Además, nos dan un baile y vemos fotografías de dos jugadores, la saga, la pareja de zagueros de Uruguay, ayudando a Messi a levantarse, porque se había caído al suelo, pobrecito. Pero matalo, muchachos. Matalo. Matalo. Sé fiel a la historia de los uruguayos. Que damos todo, que trancamos con la cabeza, que sabemos que somos inferiores, pero igualmente les va a costar que nos ganen. Y es así, es simple esto. Es eso lo que pasó. Ahora los nostrales, que parecía que tenían todo dispuesto, y lo tenían, ¿eh? Mire que tenemos fuentes reales, que los nostrales estaban decididos a cesar al maestro Tavares. Y después había candidatos, como Almada, que estuvo ahí, Diego Aguirre, del que más se habló, inclusive. Pero el maestro Tavares no seguía. El razonamiento era, bueno, ¿cómo ya nos quedan seis partidos? Si no reaccionamos ahora, si no hay otro entrenador, si hay algún otro jugador, si no metemos más, si alguien nos viene a motivar y a exigir a los jugadores que den el 100%, y no jueguen a la señorita con sus amigos, son íntimos amigos. ¿Qué quiere que le hagan más? Antes, cuando se despedían, después de un partido de fútbol, el equipo uruguayo, ni siquiera saludaba a los rivales de la calentura que tenía si perdían 4 a 0. Acá no solo los saludan, sino que le mandan saludos a la señora, intercambian el nombre de los perfumes que usa. Así, no. Ese no es Uruguay. Y el entrenador no es. Ya está. Cumplió un ciclo. Se terminó. Había que cambiarlo. Los neutrales. A último momento no se animaron. Y uno de los argumentos más importantes que ningún medio de comunicación lo dijo, que había que pagarle una millonada a Tavares y todo el cuerpo técnico si lo cesaban. Por eso el maestro, que le gusta tanto la plata y que gana 160.000 pesos uruguayos por día, los 365 días del año, contrato realizado por Bordaberri, Casta Indebach, cuando fueron interventores. No va a decir que renuncia, porque si renuncia, está renunciando a 2 millones de dólares, que es lo que se le debía pagar a Tavares si se le decía, gracias por sus servicios. Sigue Tavares. Veremos qué pasa. Seguro que van a meter un poco más. Seguro que sí. Pero Tavares ya cumplió un ciclo. Nos reencontramos la semana que viene. ¿Les parece bien? Si les gustó el programa, coméntenlo. Nuestro teléfono, 098-344-228. Estamos a disposición de todos ustedes recorriendo todo el país como lo hacemos permanentemente. Que pasen bien. Buenas noches. Y muchas gracias. Seguramente usted se quedó con ganas de ver mucho más. Dentro de 7 días volveremos nuevamente con otro capítulo aún más emocionante y revelador. Será hasta que Jorge Bonica les diga ¡Bienvenidos a conocer la pura verdad! ¡Suscríbete al canal!